Llamadas que en apariencia provienen de bancos, concursos falsos y solicitud de datos. Esas estafas siguen siendo frecuentes en Pérez Celedón y las denuncias aumentan ante el Organismo de Investigación Judicial de la zona. A toda la población que seguimos teniendo estafas mediante la famosa llamada telefónica, tanto tripartita como la de los regalos o de los premios, y que estemos alertas, de que estemos alertas porque estas llamadas telefónicas, pues lamentablemente al pedir el PIN, al pedir la clave bancaria o el número de tarjeta bancaria, pues estamos teniendo una gran cantidad de personas afectadas. Yo lo que sí quiero a la población externarle es que este año hemos tenido muchas estafas, una gran cantidad de estafas vinculadas a este hecho de la llamada telefónica, por lo que sí debemos alertarnos. El incremento fue importante en este cierre de año, y las fechas también se prestan para que los delincuentes intenten dar nuevos golpes. En este momento el incremento es bastante alto, creo que a inicios de año ya lo habíamos reportado, ya habíamos con ustedes, ustedes nos habían dado el apoyo para que la población conociera el tema y el alcance que tenían este tipo de estafas, y la cantidad, que era bastante alta en comparación con el año 2018. Y es que además de las llamadas, hay otras modalidades que también preocupan a las autoridades, y por eso se pide la prevención. Hay estafas o timos muy importantes, yo digo que más en estos tiempos que hay bastante flujo de dinero en el comercio y en las calles, tenemos el marcaje, el marcaje de cliente bancario, que es el que sale del banco con dinero, se monta su vehículo, el vehículo a ciertos kilómetros ya muestra un ponchonazo en una de sus llantas, la persona se descuida, preocupada por cambiar la llanta, lamentablemente llegan personas inescrupulosas, que llegan hasta prestarle colaboración, y es con el fin de llevarse el dinero que porta. Hay que alertar a las personas, el marcaje es uno de los delitos más habituales también en la zona, también el timo del cambio del cheque, el timo del oro, que son bastantes timos muy repetitivos, y que tenemos que estar muy alerta. Si llegan personas a vender oro, a cambiar oro, o a cambiar artículos por oro, tengan mucho cuidado, porque definitivamente son personas que a veces hasta toman el abuso de introducirse hasta las casas, y si el plan que llevan no les funciona, pues utilizan la violencia. En el organismo de investigación judicial, también hacen recomendaciones para la protección de los artículos personales y las viviendas durante este último tramo de 2019. Que tengamos mucho cuidado, tenemos muchos hurtos de celulares en estas actividades, muchos robos en vivienda, que por favor hagan lo necesario para dejar personas cuidando sus hogares, que también cuidemos sus artículos personales, hay tacha de vehículos, que también debemos dejar el cuido del vehículo en lugares donde efectivamente tengamos una persona responsable que responda por ellos. Las estafas en Pérez Celedón tienen víctimas de todas las edades.